La pisada de las bestias, trece marcas en el cuerno Cuando ves flotar su aliento, un segundo se hace eterno Vibra membrana, entre los mundos, y la tierra tiembla Vibra membrana, entre los mundos, y la tierra tiembla El crujido de las hojas, el chasquido de la antorcha Formaremos nuestros círculos Pájaro de nubes, procesión de las estrellas Formaremos nuestros círculos Que anunciar flechas, hacia el cielo, vuelan sobre mi cabeza Que anunciar flechas, hacia el cielo, vuelan sobre mi cabeza Con sus cuerpos ensartados Y reiremos con su llanto Pájaro de nube y polvo Procesión de las estrellas Salen voces, salen voces de las rocas Salen voces de la tierra Que anunciar flechas, hacia el cielo, vuelan sobre mi cabeza Vibra membrana, entre los mundos, y la tierra tiembla V gaã Vagran, entre los mundos, tranquilizad